Dentro de todos estos tips, la asignación de presupuesto creo que es principal, es decir, si yo un presupuesto, este mes, voy a ganar, voy a gastar 20 mil, gasto los 20 mil, no salirse del presupuesto. Y obviamente un presupuesto realista, tengo que asumir también que voy a tener un sobreprecio esta semana, o sea, voy a tener sobreprecio, pero ser realista. ¿Cuánto se disparan los precios una semana antes, dos semanas antes? Porque yo tenía la costumbre, este año no lo hice, de comprar, qué sé yo, 15 días antes los productos, y la verdad que hay una diferencia de precio enorme, porque ya ahora, a esta altura, es un poquito tarde. Sí, claro. Está tarde esta semana, está tarde. Pero la anticipación en toda la industria va a ser siempre buena, por tres efectos. Uno, porque aseguro stock, que es importante, es importante, la anticipación tiene el beneficio, la anticipación a la compra tiene el beneficio de asegurar stock. El segundo beneficio que tiene la anticipación es poder negociar precio, y el tercer beneficio que tiene la anticipación, aparte de asegurar esto de beneficio, es que también yo puedo elegir la calidad. Exacto, hay más variedad. Hay más variedad y puedo elegir la calidad. Entonces, la anticipación, dado la cadena, porque hay que ver que esto es una cadena, es una cadena de distribución. Entonces, tengo el pescado, los mayoristas, y llego al retail, al vendedor, y el retail, que al final, la persona que me vende a mí como consumidor final, es efectivamente la persona que más va a querer ahí... Ahora, Abraham, seamos sinceros, las y los chilenos no somos muy previsorios, y dejamos siempre todo para última hora, hay que hacer ahí un cambio de switch, ¿no? Llegamos cuando ya no queda un huevito de chocolate. Exacto, exacto. Desaparecen de la estantería ya el viernes. Exactamente. Las pocas planificaciones de los consumidores, justamente hace que los productores, no que se aprovechen, no vamos a discutir sus intenciones. No digamos. No digamos eso, ¿no es cierto? Pero ellos obviamente van a hacer un aumento de precios, porque es la explicación, aunque a veces puede sonar sencillo, pero es así, la economía es más sencilla de lo que uno cree. Efectivamente.